Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez sí que es una noticia más sobre el mundo de Pokémon Y esta vez Pokémon Ultra Luna y Pokémon Ultra Sol Ya sabéis que ha salido pues eso hace nada el 17 de noviembre Salió y bueno pues hay muchos que nos hemos estado jugando y todo Es que han lanzado ya por fin los minijuegos y todo eso Acordaros de apuntar los primeros en la Festiplaza, sincronizar el juego y todo en Pokémon Global Link para tener más cositas Y bueno pues también han desvelado una nueva cosa, una cosita nueva Y es que directamente también se ha desvelado ya también un nuevo tema De Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna para la Nintendo 3DS, 2DS, bueno para todas vale Pues directamente está ya, estaba ya en camino y bueno el mismo día del lanzamiento Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Pues directamente podremos comprar ya este nuevo tema inspirado en Necrozma Es decir ya está operativo este tema, por así decirlo, de Ultra Sol y Ultra Luna que está súper chulo Como ya sabéis el viernes 17 de noviembre, aparte de lanzarse el juego pues también se ha lanzado un nuevo tema pues inspirado en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Por supuesto también, por supuesto lo digo que es en América y en Europa Este tema nos muestra grandes ilustraciones de Necrozma, Melena Crepuscular y Necrozma, Alas del Alba que están súper chulos Ya sabéis el Pokémon legendario que se luce en las portadas de los juegos, tanto en la pantalla superior como en la inferior Con este impresionante diseño se podrán ver las luces animadas que brillarán en el momento de desplazarse lateralmente por la pantalla inferior Ya sabéis que siempre la que tiene así como más movimiento y efectos especiales es siempre la pantalla de abajo Porque es realmente la que vamos a mover, no la de arriba normalmente ni se mueve La música del fondo es la misma canción que los jugadores escuchan cuando comenzamos la aventura en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Y este tema y otros diseños más de Pokémon se puede ver en la tienda de temas de la consola Nintendo 3DS o las que tengáis Seleccionando el menú ya sabéis de Home en la esquina superior izquierda y podremos seleccionar para cambiar el tema Y también poder ver los temas que ya tenemos instalados y por supuesto visitar la tienda Es decir, podemos verlos, ver los que hay, comprarlos, incluso los que ya tenemos, los que ya hemos comprado nosotros Y por supuesto, como ya he dicho, este tema está inspirado en el Pokémon Necrozma Que ya sabéis que estará disponible para utilizar, utilizando el saldo de tu cuenta de Nintendo eShop Así que no me quiero alargar nada más Pues os olvidéis de esta pequeña noticia sobre Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, que bueno, es lo último que hay ahora, ¿no? Y pues todo va a salir sobre este juego, todo lo que podamos Así que cuando tenga más ratillos libres, intentaré traer curiosidad como esta O incluso también traeré alguna guía, algún truquillo y cosas de esas, ¿no? Pero bueno, cuando tenga algún ratillo, porque estoy pendiente ahora de hacer guías y trucos de Animal Crossing, Pocket Camp Entonces, ahora Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, pues también me pillo un poco de sopetón, ¿no? Pero bueno, o sea, que haré tiempo donde pueda, intentaré traeros guías, trucos y de todo sobre Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Así que no me alegro nada más Espero que os lo hayáis comprado en la Nintendo eShop Os lo regalaban, y si no, podéis comprar la Nintendo eShop Tanto en América como en Europa Y comprar este pedazo de tema Ya sabéis que siempre son 2 euros O 1,99 euros, ¿vale? O 2 dólares Para que lo podáis comprar sin ningún problema Dejadme en los comentarios si lo vais a comprar o no Yo también lo he comprado Así que nada más Espero que os haya gustado esta pequeña noticia Que si queréis disfrutando este pedazo del juego, que es increíble Divertiros, que es lo más importante Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!